Van a tener su tablita, ponen atención, en los regazos. Ok, ahora van a empezar a patear un poquito en el agua. Van a patear agua, eso, que se mojen un poquito ustedes. Eso. Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Eso. Ahora más, que mojen a todos, que mojen a todos. Ya, y más fuerte, más fuerte. Duro, Andrés, duro. Eso. A mí, que me mojen a mí. Ya, tiempo. Ok, otra vez, vamos a empezar a patear suavecito. Listo, ya. Suavecito, suavecito. Más duro, más duro. Ahora sí, que me mojen. Listo, llisto.